Bienvenidos al segmento 2 de la semana 5 del módulo de cálculo 2. En este segmento vamos a seguir trabajando integración por fracciones parciales. Vamos a ver otros casos de integración y pues también vamos a compararlos con los que se vieron en el primer segmento. Vamos a tomar el primer ejercicio, este ejercicio, para poder hacer o mirar el caso de integración que vamos a trabajar. Entonces, bueno, acá también hay una fracción. El grado de arriba es 1, el grado de abajo es 2. Recordemos que en el primer caso, en el caso del segmento anterior, nosotros teníamos una integral de una fracción. Listo, ahí vamos igualito. Después, en ese caso, cogimos esa fracción y dijimos, hombre, esa fracción se puede expresar como la suma de fracciones más sencillas. ¿Qué pasa? Que estas integrales inmediatas no salen. Entonces, si yo lo puedo expresar como la suma de varias fracciones sencillas, pues puedo integrar esas fracciones sencillas y ya puedo hallar, pues, la integral de la fracción general. La condición anterior, la condición del caso anterior, era que todos estos denominadores eran factores lineales y que no estaban repetidos, no repetidos. Entonces, pueden mirar el segmento anterior, teníamos un polinomio en el denominador y entonces lo factorizábamos en varios términos y después estos términos los poníamos allá arriba en las fracciones y, bueno, ahí se hacía el siguiente paso. Pero esta es la parte que diferencia el caso anterior con este caso. En este caso tenemos, miren la fracción, x más 2 sobre x menos 1 al cuadrado. Ese x menos 1 al cuadrado quiere decir que ese factor está repetido. Es un factor lineal y miren que ese al cuadrado quiere decir que se repite dos veces y esa es la parte crucial diferente entre el caso anterior y este caso. Acá tenemos un factor que se está repitiendo varias veces. Cuando tenemos un factor que se está repitiendo varias veces, entonces vamos a hacer lo siguiente. Se van a escribir, como se está repitiendo ese factor dos veces, entonces vamos a escribir dos fracciones. En la primera fracción vamos a poner el factor con el grado 1 y en la segunda fracción vamos a poner el factor con el grado 2. Es decir, que x más 2 sobre x menos 1 al cuadrado es igual a a sobre x menos 1 más b sobre x menos 1 al cuadrado. Y ahora nuestro objetivo de nuevo va a ser encontrar esta a y encontrar esta b. Si encontramos esa a y encontramos esa b, estas dos fracciones de la derecha son fáciles de integrar. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esa a y cómo vamos a encontrar esa b? Acá tenemos x más 2 sobre x menos 1 al cuadrado y si sumamos esta fracción, pues es una suma de fraccionarios que haría a x menos 1 más b sobre x menos 1 al cuadrado. Ahora, se cancelan los dos denominadores porque son iguales y queda que x más 2 es igual a a x menos 1 más b. Ahora, ¿cómo encontramos el a y el b en esta igualdad? Tenemos esta igualdad. Hay un teorema que nos dice, bueno, si usted quiere encontrar el a y el b, pongámoslo acá, x más 2 es igual a a x menos 1 más b. Si usted quiere encontrar el a y el b en esta igualdad, entonces, pues primero mire este factor y diga, ¿esto cuándo es 0? O sea, x menos 1 cuándo es 0. Y la respuesta es cuándo x es 1. Después de que usted encontró este x1, entonces reemplácelo. Quedaría 1 más 2 es igual a a, 1 menos 1, más b, de donde sale que 3 es igual a, a por 0 es 0, a b. Entonces, ya encontramos el primero. Esta parte, de nuevo, miramos el factor, nos preguntamos cuándo ese factor es 1, lo reemplazamos y ahí encontramos el primero. El segundo es ahora, esta fracción, esta igualdad, perdón, derívela. Si la derivamos, la derivada de x es 1, la derivada de 2 es 0, es igual a a, la derivada de x es 1, la derivada de menos 1 es 0. Y, miren que aquí ya sale inmediatamente después de derivar que a es igual a 1. Por lo tanto, acabamos de encontrar que b es igual a 3 y a es igual a 1. Resumamos lo que tenemos. Teníamos la fracción, la fracción, perdón, la integral x más 2 sobre x menos 1 al cuadrado de x. Teníamos la fracción x más 2 sobre x menos 1 al cuadrado. Y dijimos que esta fracción se podía expresar de esta manera. a sobre x menos 1 más b sobre x menos 1 al cuadrado. Después dijimos, miren, ¿quién es a? a la encontramos, a era, a era, perdón, acá a era 1. Entonces aquí ponemos, pues es 1, 1 sobre x menos 1. ¿Quién es b? b era, mírenlo acá, miren que b era 3. Por lo tanto, queda más 3 sobre x menos 1 al cuadrado. Entonces la integral queda integral de 1 sobre x menos 1 más 3 sobre x menos 1 al cuadrado de x. Por lo tanto, entonces, estas integrales, la integral de la izquierda es sencilla. Es logaritmo natural de x menos 1. La integral de la derecha no es tan fácil, no es tan inmediata, es sencilla, porque es sustitución, pero no es tan inmediata. Por lo tanto, la vamos a hacer por acá en una parte, que haría integral de 3, x menos 1 al cuadrado de x. Puedo sacar el 3 de la integral, que haría 1 sobre x menos 1 al cuadrado de x. Por sustitución, esto queda, si u es x menos 1, de u es igual a de x. Entonces, 3 integral de 1 sobre u al cuadrado de u, de donde queda 3 menos 1 sobre u, porque la integral de 1 sobre u al cuadrado es menos 1 sobre u. Por lo tanto, queda 3 menos 1 sobre x menos 1. Acá, ya poniendo ese resultado, nos quedaría menos 3 sobre x menos 1 más c. Y esta es la respuesta de la integral. Vamos acá, integral de x más 2 sobre x menos 1 al cuadrado, igual a esto. Listo, ahí está. ¿Qué fue lo que hicimos? Entonces, este caso es cuando los factores lineales son repetidos. Vamos a hacer otro caso, ahora este ejercicio, en donde los factores lineales, miren que acá hay un factor lineal repetido, y acá hay un factor lineal no repetido. Entonces, pues acá la factorización ya está. Recuerden que la primera parte es coger el denominador y factorizarlo. Pues acá ya está factorizado. Entonces, 4x sobre x menos 1 al cuadrado, x más 1, es igual. Lo tengo que expresar como la suma de fracciones. En este caso, van a ser 3 fracciones. ¿Por qué? En la primera fracción va a ir el factor lineal repetido con grado 1. En la segunda fracción, el factor lineal repetido, pero ahora con grado 2. Y en la tercera fracción, el factor lineal, que no está repetido, o sea, el tercero. Pongámosle colores, para que ustedes miren lo que se está haciendo acá. Tenemos colores. Tenemos x menos 1 repetido dos veces. Entonces, miren que hay una fracción en donde está con grado 1, y acá hay otra fracción en donde está x menos 1 con grado 2, repetido dos veces. Tenemos x más 1, que no está repetido. Entonces, solo ponemos x más 1. Obviamente, una pregunta que les puedo hacer es, si x más 1 estuviera repetido, por ejemplo, cuatro veces, pues entonces acá tenemos que poner más fracciones, en donde ponemos x más 1 a la 2, x más 1 a la 3, x más 1 a la 4. Tendríamos que hacer eso. Pero como solo está una vez, y pues no hay tiempo para hacer un ejercicio tan largo, entonces vamos a hacer este. Bueno, aquí tenemos esos colores ya. Y arriba, como son lineales, entonces va a haber una A, una B y una C. Listo. Ahora queda 4x sobre x menos 1 al cuadrado, x más 1. Ah, bueno, acá no borré el 4, pero sí hay que borrarlo. ¿Listo? Es igual a. Y esta suma, abajo queda, x menos 1 al cuadrado, x más 1. Es una suma de fracciones. Tienen que sumarlo como una suma de fracciones. ¿Cómo se sumaría esto? Que haría A, x menos 1, x más 1, más B, este va a ser más largo, más B, x más 1, más C, x menos 1 al cuadrado, x más 1. ¿Listo? Los denominadores son iguales, entonces queda 4x es igual a A, x menos 1, x más 1, más B, x más 1, más C, x menos 1 al cuadrado, x más 1. Ahora miren lo que pasa. Tenemos que despejar de esa igualdad, tenemos que despejar la A, la B y la C. O sea, yo necesito saber quién es A, quién es B y quién es C en esa igualdad. Hay una forma de acortar esto que es, miren qué pasa si x es igual a 1, que es muy parecido a lo que hicimos en los anteriores ejercicios. Si x es igual a 1, aquí queda 4. Si x es igual a 1, este da 0. Entonces todo da 0. Todo el primer término da 0. Si x es igual a 1, entonces quedaría A por 0, por x más 1. Realmente no importa eso, esto da 0. Si x es igual a 1, acá queda 2B. Y si x es igual a 1, en el otro quedaría C, x menos 1 da 0. Otra vez, porque x es 1. Entonces quedaría C por 0, por x más 1. Listo. Entonces queda, miren que este también da 0, y queda que 4 es igual a 2B. Si 4 es igual a 2B, acabamos de encontrar que B es 2. Y ya encontramos 1. Ok. Si nos devolvemos, entonces queda 4x es igual a A, x menos 1, x más 1, más 2, x más 1, menos C, x menos 1, al cuadrado, x más 1. Entonces ya tenemos una de ellas. La otra es más complicada. La otra no sale, o sea, las otras dos no son tan sencillas. Para resolver las otras dos, entonces voy a tener que expandir todo ese polinomio. O sea, va a ser una expansión, pues va a dar bastante larga, entonces voy a comenzar más a la izquierda. Quedaría 4x es igual a A, voy a primero multiplicar los dos factores, quedaría x menos 1, así, x cuadrado menos 1, más 2x más 1, menos C, y acá quedaría el primero al cuadrado, dos veces el primero por el segundo, el segundo al cuadrado, por x más 1. Seguimos expandiendo. 4x es igual a A, x al cuadrado, menos A, x, o sea, menos A por 1, pues da menos A. Menos A, más 2x más 1, menos C, y al multiplicar esta parte, ¿qué haría? x a la 3, más x al cuadrado, x a la 3, más x al cuadrado, menos 2x cuadrado, menos 2x, más x, más 1. Estoy multiplicando el trinomio por el binomio. x a la 3, más x al cuadrado, menos 2x al cuadrado, más x más 1. Sí, entonces acá 4x es igual a A, x al cuadrado, menos A, más 2x, más 1, menos, bueno, este cuadrado con este cuadrado, da menos x al cuadrado. Entonces queda Cx a la 3, acá hay un menos, que haría más Cx al cuadrado, este con este da menos x, y hay un menos afuera, entonces quedaría más Cx. Esto es un 1, pero hay un menos, entonces quedaría menos C. Listo. Entonces llegué a una igualdad en donde tengo varios grados, tengo grado 3, grado 2, grado 1, también tengo términos independientes, y tengo dos variables para despejar, el A y el B. Voy a copiar esa igualdad en la siguiente diapositiva. Entonces queda 4x, acá, 4x es igual a ax al cuadrado, menos A, más 2x más 1, menos Cx al cubo, más Cx al cuadrado, más Cx menos C. Listo. Ahora, lo que vamos a hacer es igualar grados, o sea, tengo que igualar los términos que tengan el mismo grado. Acá está 1 con grado 2, 1 con grado 2, y a la izquierda no hay grado 2. Por lo tanto, a la izquierda no hay grado 2, quedaría 0. es igual a Cx al cuadrado, más Cx al cuadrado, más Cx al cuadrado. Listo. Después tengo que C está al cubo, mírenlo acá, y no hay nada más al cubo, y a la izquierda tampoco. Denme un segundo, tengo que verificar una cosa. C quedaría Cx a, bueno, acá hay un error en esta suma, este último término no va, pero este último término es fácil de arreglar. Aquí no va, aquí no va, bueno, cambia este último término, ya lo arreglamos, porque quedaría Cx al cuadrado, más 12x, menos C. Así es como quedaría. Entonces, teníamos que arreglar esto. ¿Por qué me di cuenta que estaba mal? Porque miren que acá queda un grado cubo, y si queda un grado cubo, miren, ¿qué pasa si queda un grado cubo? Queda cero es igual a menos Cx al cubo, entonces C es igual a cero, y pues no hay la idea que C sea cero. Ahí es donde no se da cuenta, hombre, ahí hay que cambiar algo, ahí algo no quedó, no quedó bien, porque me estaba dando una inconsistencia. Bueno, entonces, miremos lo siguiente, devolvamos. Tengo que igualar, acá hay algo con algo al cuadrado, acá hay alguien con alguien al cuadrado, a este lado, a este lado izquierdo no hay nada con algo al cuadrado, entonces me quedaría, cero es igual a Cx al cuadrado, menos Cx al cuadrado. Aquí hay alguien con X, aquí hay alguien con X, y aquí hay alguien con X, que haría 4x es igual a 2x más 12x. Acá hay un término independiente, acá hay un término independiente, en la izquierda no hay término independiente, que haría cero es igual a menos A menos C. Listo. Miren la segunda ecuación, pongámosle nombres, pongámosle números, la primera, la segunda y la tercera. La segunda ecuación dice, 4x es igual a 2x más 12x. Si sacamos factor común X, ¿qué haría? 4x es igual a, bueno, podemos sacar factor común 2x, sería 1 más C. El X con el X se cancela, el 2 pasa a dividir, 2 es igual a 1 más C, C tendría que ser igual a 1. De la segunda ecuación hallamos C. Nos queda que C tiene que ser igual a 1. ¿Sí, señor? Listo. Ahora, entonces, con esta, con esta segunda ecuación, tenemos que, si C es igual a 1, entonces, ¿quién sería A? Si C es igual a 1, por ejemplo, si vemos la tercera ecuación, quedaría 0 es igual a menos 1, menos 1, menos A menos 1. Por lo tanto, A tendría que ser menos 1. A tendría que ser menos 1. D menos 1 segundo, miramos a ver si todos estos procesos están bien. Acá queda X al cuadrado menos 1, acá queda 2x, y en B queda X más 1, y en C es X menos 1, eso está bien, al cuadrado, eso está bien. Entonces, aquí quedaría el primero al cuadrado, veces el primero por el segundo, o el segundo al cuadrado, acá hay un error, miren que acá hay un más, acá hay un más, y acá tiene que haber un más. Entonces, eso va a cambiar este signo, eso va a cambiar, esos dos últimos signos. Acá también hay un más, y acá hay un menos. Por lo tanto, tenemos que arreglar eso, acá hay un más, acá, perdón, acá hay un menos, y acá hay un, al final, este es, este es un más, entonces queda más, menos más, este es un más, este es un más. Bueno, terminemos este ejercicio. Entonces, esta última parte, pues va a cambiar los signos, de donde va a cambiar a, 4 es igual a 2, 1 menos C, por lo tanto, C es igual a, a ver, 2 es igual a 1, perdón, 2 es igual a 1 menos C, por lo tanto, C es igual a menos 1. acá, acá, es un menos, acá es un menos, y entonces, sí, C es igual a menos 1, de donde A es igual a 1. Bueno, tenemos que terminar este ejercicio con lo siguiente, la integral, esta integral va a ser igual a la integral, miren, dice A, X menos 1, pero A es 1, entonces, ¿qué haría? 1 sobre X menos 1, más B, pero ¿quién es B? B era, B era 2, entonces, quedaría 2 sobre, X menos 1 al cuadrado, más C, pero C era menos 1, por lo tanto, queda acá, menos 1, menos 1 sobre X, más 1, no importa el paréntesis. Ya estas tres integrales, ustedes, pues deberían de saber hacerlas, estas tres integrales, la primera integral da logaritmo natural de X menos 1, la segunda integral da menos, porque va a cambiar el signo cuando se integra, va a dar menos 2, 1 sobre X menos 1, y la tercera menos logaritmo natural de X más 1, más C, esta es la respuesta al ejercicio. Ok, entonces, con estos dos, vimos la unión de los casos anteriores, estamos todavía, siempre que la factorización es lineal, y pues entonces, ahora tienen que practicar estos ejercicios, desencuentra que algunas veces salen ecuaciones, y entonces uno tiene que estar bien concentrado, para resolverlas bien. Listo, esto es todo, y nos vemos en el siguiente segmento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!